Buenas mi gente, me llamo Albert Cuadros aquí de la Ford de Kendall. El día de hoy le quería hablar del Ford Ranger. Es una camioneta excelente, tiene un espacio bien grande, es buena en economía de gasolina, tiene tremendo precio y también estos meses que vienen vamos a tener unos incentivos espectacular. Si pasen por aquí, pregúnten por mí, Albert Cuadros, aquí de la Ford de Kendall. ¡Gracias!